hola chicos, hola chicos como estan, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy estoy grabando porque quise grabar un video y haciendo retos pero esta vez un poquito diferentes voy a hacer un poquito menos, bueno estos retos van a ser buenos sin más nada que hablar, antes de comenzar el video les voy a dar el jueguito para que le den like y se suscriban al botoncito rojo que esta abajo y le den like a este video, le den una manita arriba bueno les voy a dar 5 segundos para que lo hagan, ok? 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 espero que lo hayan hecho, bueno sin nada mas que hablar comencemos el video bueno, aca voy a estar grabando y por aqui se ven los papelitos, ahi esta, bueno yo voy a sacar uno, ya voy a empezar ay tengo miedo, ya lo voy a abrir a ver véanlo usted, es erroso que dice? no, no 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 saltar lo mas alto que puedas bueno, no lo veo tan dificil, pero igual a la vez lo veo dificil, porque si salto lo mas alto que pueda hay dos opciones, o que caiga bien, o que caiga, o que salte y caiga de cabeza para el suelo bueno, salte lo mas alto que podia, pero lo sabia, terminé en el suelo como un gran, como una bolsa osea que volo, algo ahi y caiga bueno, vamos con el siguiente reto bueno, ya tenemos el primer reto eliminado afuera te vas voy a dejar por aca nooo ya contar algo vergonzoso, no se a ver no esta enrede se ve un poquito mal bueno creo que asi son las cabras bueno contar algo vergonzoso bueno lo mas vergonzoso que me ha pasado es que una vez ehm quería hacer un truco de transportar una moneda o algo asi y al final la moneda se me terminó cayendo y ahora al que le quise hacer el truco me dijo y bueno esta bueno vale sigamos con el ehm ehm y ultimo reto que me da miedo de los retos ya hay este papelito senos pa pa afuera ah hay que me dejó la camara ah no pero no me veo yo estaré aqui estaré aqui ahi voy con el ultimo reto dibujar bueno le voy a colocar a ver no se si estoy entre dibujar a lo colo 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 o de ch voy a dibujar uno de un equipo de fútbol bueno ehm voy a hacer una transición y voy a tener los materiales para dibujar y voy a hacer una votación que mi abuela va a tener que elegir que tengo que dibujar allá vamos bueno chicos acá tengo los materiales y mi abuela va a tener que escoger mira voy lee aqui dice colo colo o chile que quieres que dibuje sin calcar a colo colo o a chile colo 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 ok estoy un poquito nervioso bueno voy a apoyar con algo el teléfono y ya vuelvo bueno ya me coloque como y voy a agarrar el plumón para pinta aqui me pinto la cara ay no me pinte mi mamá me va a regañar 3 2 1 ya porque muchas veces las imágenes los videos y los audios pueden ser editados para engañar entonces lo que hay que hacer es chiquitito lo hice muy chiquitito no te da alguien que está ahí lo hice muy chiquitito no te da alguien que está ahí gracias gracias muchas veces esa información que... Voy a tratar de hacer como me salga el cuerpo, es que creo que soy muy torpe dibujando Voy a hacer, a ver A ver, esperen, mejor, recordar Yo creo que una segunda oportunidad, por favor Voy a dar vuelta a la hoja y voy a comenzar Es que el escudo lo hice demasiado chico Chicos por favor no miren mi dibujo No miren mi dibujo, a ver Se va desarrollando todo lentamente como si fuera una película Creo que todo fue orientado a eso, a que la mañana de la gente sea del película A ver Estoy muy nervioso Voy a comenzar de hoja, esperen Bueno chico yo volí con una hoja nueva Y el otro ya estaba como muy pintado Bueno, voy a comenzar Creo que comencé mal, porque creo que me quedo un poquito grueso, pero el escudo está bien Por acá Por acá Por acá Y por acá No soy tan bueno dibujando Pero Puedo dibujar la de chile Pero Puedo dibujar la de chile Por favor Por favor Por favor chicos Te lo suplico Puedo? Gracias Espero que la de chile me salga bien Ya A ver Tengo que hacer esto Esto Puedo? Pronto Puedo cambiar la celda de chile Gracias ¿Ustedes me dieron permiso? Gracias Se los agradezco Bueno Ahora comienzo con el cuadrado Ahora protegiendo acá Y la línea Ahora la estrella Para que Para servir por lo menos a 20 personas Su tiempo Ha comenzado Ahora Rápido Esperen un poco más No se van a medir Perdón chile O sea Perdón chicos Por romper las reglas Pero Bueno Así quedo La madera de chile Lo siento chicos Le fallé Bueno chicos Espero que este video Les haya gustado un montón Ya que se pueden quedar preocupados Por si rompieron las reglas Pero bueno Espero que se hayan divertido mucho Los quiero Y nos vemos Otro día de estos Con un nuevo video Los quiero Chau Un saludo Sí No